Música 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 Sí, claro, es totalmente distinto grabar una película a un personaje. Normalmente en las películas solamente vemos lo que hace el personaje y puede ser que a lo mejor en toda la película no entiendas realmente cómo sucede la historia porque hay mucha gente involucrada. En un videojuego no, en un videojuego grabas todas las líneas de tu personaje y entiendes qué es lo que está sucediendo. Hay veces que las indicaciones es que estas frases son su última o estas frases está insultando a tal personaje o estas frases ya mató a este personaje y por eso lo está diciendo. Entonces vas entendiendo la construcción del personaje y justo cuando lo juegas no sabes cuándo va a salir esa frase y en una película ya sabes qué es lo que en algún momento vas a hablar. La verdad es que los clientes realizan pruebas cuando necesitan para un personaje importante entonces piden, a veces llegan a pedir tres, cuatro, cinco pruebas, para esta ocasión fueron cinco pruebas y pues hice la prueba, después me hablaron para decirme que me había quedado y así fue como llegué a obtener el papel. Yo creo que la escena del llanto que para todos fue muy importante fue de la escena que cuidamos más y es que realmente sentí la emoción de Zelda y que traté de plasmarlo lo más real posible y que les gustara a todos los fans. Yo creo que mi favorito hasta ahorita sigue siendo Zelda por toda la experiencia que esto trajo, el trabajar con Nintendo directamente, el conocer a muchas personas, el estar dentro de un videojuego tan grande y que genera tanto impacto en la sociedad, para mí ha sido una experiencia inolvidable. Les mando muchos besos y muchos abrazos a toda la comunidad de Pago A.C. Síganlos en sus redes sociales, compartan todos sus videos o lo que estén haciendo. Les mando muchos besos, muchos abrazos. ¡Suscríbete al canal!